15, 40, 7, 30, el segundo, la segunda, la segunda, el 8, 15, 60 y 7, 80, la tercera, el 2, 27, 74, 30, la cuarta, el 2 también, pago 21, 20 y 13, 30. Y entonces, en la quinta, gana el número 8, que pagó 3, 30 y 2, 70, gana la fábrica de la segunda, la número 4, pagando 3, 20 y 30, en la tercera, la número 3, 22, 20, la ha ganado, y entonces, en la quinta, el 4, pagó 4, 32, 60, y ahora, Skyline, 7, 7, el 3, 20, la tercera, el 2, 15, 80, y 7, 20, como el quinto, gana la fábrica de la segunda, la tercera, 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 la Gracias.